Alciarrae Janairo, conocida artísticamente como Tia Karerey, es una actriz, modelo y cantante estadounidense. Se destacó por el papel de la cazatesoro Sidney Fox en la serie televisiva Relic Hunter, coproducida por Canadá y Reino Unido, y en la que comparte reparto junto a Christian Anol. Karere, de ascendencia filipina, china y española, participó a los 17 años en la edición de 1985 del programa concurso Star Search, del que fue eliminada en la primera ronda. A raíz del programa, fue reconocida por un productor cinematográfico mientras hacía compras con sus padres en una tienda de verduras de Wake. La contratan para participar en una película de serie B, Zombie Nightmare. Gracias a su éxito inicial, Karerey se trasladó a Los Ángeles, donde después de trabajar varios meses como modelo, consiguió un papel en la telenovela diaria General Hospital, entre 1985 y 1987. Durante este tiempo, también apareció en las series Tour of Duty y The Ate Amp, a esta última iba a unirse, pero finalmente tuvo que renunciar debido a sus obligaciones con General Hospital. Su personaje solo apareció en un capítulo y nunca más fue mencionado. Karere también apareció en las series Matt Giver, Misterio para Tracy Married with Children, también en la película Dos duros sobre ruedas. Para el público en general, Karerey se dio a conocer en el papel de Cassandra, una cantante de rock y el amor del personaje de Mickey Mears, en Baines World, papel que repitió el año siguiente en Baines World 2. Cantante con formación, Karerey interpretó todas sus canciones en ambas películas, rechazó incluso un papel en la serie B.U.A.H. para preparar su papel en la primera de las películas. El 22 de noviembre de 1992, Karerey se casó con el productor Italo Libanés Elisa Meje. Participó en varias de las películas producidas por su marido, ninguna de las cuales alcanzó gran éxito. Otros papeles, después de los de la saga de Wayne, han sido el de la malvada Juno Skinner, en True Lay's, la atracadora Gina Walker, en The Immortals, y la profesora Victoria Chappell, en Aprende Como Puedas. Desde 1999 hasta 2002, Tia Karerey interpretó el papel de la profesora de arqueología Sidney Fox, en Relic Hunter, una serie de aventuras con reminiscencias de Indiana Jones, la serie estuvo al aire tres temporadas hasta su cancelación. Más recientemente, Karerey prestó su voz al personaje de Nani, la hermana de Lilo en la película de animación Lilo and Stitch y sus secuelas, y a la reina T.Y.R.A.N.E. en la serie de animación Duck Dyers. Karerey apareció desnuda en la edición de enero de 2003 de la revista Playboy, años atrás. Había utilizado una doble de cuerpo en la grabación de una escena con desnudo en la película Little Tokyo, Ataque Frontal. La revista People la incluyó en su lista de las 50 personas más bellas del mundo. Paralelamente a su carrera cinematográfica, Karerey ha seguido trabajando en su carrera musical. En 1993 publicó su primer álbum, Dream, que llegó a ser disco de platino en Filipinas. Ese mismo año participó en la banda sonora de Batman, La Máscara del Fantasma, interpretando el tema de cierre de la película, In Ever Even Told You. En agosto de 2003, Karerey recibió el premio a toda su carrera por parte de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapaga-Larroyo. Karerey se divorció de su primer marido en febrero de 2000 y se casó de nuevo, esta vez con el periodista Simon Wakelin, el 31 de diciembre de 2002. Tienen una hija, Bianca, nacida el 25 de septiembre de 2005. En 2010, Karerey se divorció de su segundo marido, ambos comparten la custodia de Bianca. Participó como concursante en el Real Atichoudan Sinuit de Stars, pero fue eliminada el 3 de febrero de 2006, después de haberse caído más de una vez durante su interpretación. Se adjudicó el premio Grammy en dos ocasiones por los álbumes Ikeína y Iwana Kealohujaa. En la actualidad, Karere vive en Toronto, Canadá.